Ajá, ajá, tú sabes cómo es, ella, me escucha papá, el canel, el canel, el canel. Hey, mira quién es, a mí me conocen como al canel, sin sorprender, papi, pa' nadie, ay, vey, el mejor novato aprobado por ley. Hey, mira quién es, a mí me conocen como al canel, sin sorprender, papi, pa' nadie, ay, vey, el mejor novato aprobado por ley. Hey, no te sorprendas, cuando viajas de negro y la vaca tremenda, caro, lujoso, pasa grande y mucha prenda, hay mujeres que no quieran soltar ni siquiera verla. Yo me pregunto a dónde pertenezco, y todo lo que viene, papi, yo me lo merezco, por ser el dueño del flow majestuoso, a mí no me vete el cabra con un fetito mojo, yo sigo siendo original. No me parezco a nadie, ¿por qué me van a comparar? Yo sigo más allá de lo real, envolviéndolos en un viaje virtual sin parar. Quieres saber cuál es la diferencia, nací con un talento, papi, no por coincidencia, tengo la virtud de verlo crecer, si quiero puedo hacerlo de ese parecer. Hey, mira quién es, a mí me conocen como arcángel, si soy buen nene, papi, pa' nadie, ay, vey, el mejor novato aprobado por ley. Hey, 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 mira quién es, a mí me conocen como arcángel, si soy buen nene, papi, pa' nadie, ay, vey, el mejor novato aprobado por ley. Todo el que me pichó, ahora lo lamenta, con tu chamaqueto le está pagando la venta, están viendo el juego con un flow, cabrón. Están escuchando a la nueva revelación, la sensación directamente del callejón, me encuentro que veo caer por montón. El lucero es una bendición, el poder asesinarlo tanto en rato como un reggaetón. Seguir la ráfaga que te atraviesa, muchos más progresan por culpa de su pereza. Y a los que frontean, que tienen riqueza, hay un par de años que van a llamar su alteza, porque se preguntan cómo lo hago. Soy dueño de lo mío, papi, letra lo pago. Estoy en un nivel donde la libreta es obsoleta, pa' que escribir si en mi mente hay una biblioteca. Hey, hey, mira quién es, a mí me conocen como arcángel, si soy buen nene, papi, pa' nadie, ay, vey, el mejor novato aprobado por ley. Hey, 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 mira quién es, a mí me conocen como arcángel, si soy buen nene, papi, pa' nadie, ay, vey, el mejor novato aprobado por ley. Hey, 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 hey Gracias por ver el video.